Ladies and gentlemen, señoras, señores, bienvenidos a esta sesión del Foro de Mejores Prácticas en Ciberseguridad. Es una sesión de gran importancia para nosotros debido a la relevancia y el valor de los resultados que va a arrojar. Somos conscientes de la anticipación de la sesión y antes de empezar me gustaría aprovechar la oportunidad de expresar mi aprecio y agradecimiento a todos los miembros del equipo que han dedicado tiempo para la labor de este BPF. Queremos igualmente agradecer a aquellos que han participado, incluyendo nuestro equipo de expertos líder, nuestros expertos en consultoría y también voluntarios que en todos los grupos de trabajo. Su compromiso y sus contribuciones valiosas han sido cruciales en el éxito de esta iniciativa. El IGF les agradece sus esfuerzos. Dicho esto, nos gustaría ceder la palabra ahora a Wim, que va a empezar la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras introductorias. Muchísimas gracias y bienvenidos también por mi parte. Yo soy Wim de Gesell, soy un asesor a la Secretaría del IGF apoyando el tema de las mejores prácticas y bueno, pues agradezco a los miembros del MAC y al equipo de voluntarios el trabajo realizado. Son las personas que realmente han hecho todo el trabajo para ofrecerles este informe. Se me ha pedido que haga una pequeña introducción y que también dé un poco de trasfondo sobre el Foro de Mejores Prácticas, cuáles son las perspectivas y qué es lo que hemos hecho en los años anteriores, porque es una trayectoria realmente muy exitosa. Se ha enlazado con el trabajo de los últimos años y les presentaré lo que hemos hecho este año. El Foro de Mejores Prácticas es una actividad intersectorial del IGF, es una iniciativa del MAC, que siempre se inicia en los meses anteriores a la reunión del IGF, para que las personas puedan participar en conversaciones abiertas sobre un tema en concreto. En este caso, hablamos de la ciberseguridad. Los voluntarios pueden colaborar, como se ha dicho ya, y esto implica que pueden venir a las uniones anuales del IGF con un anteproyecto que ha sido preparado y que se basa en una investigación que se ha realizado. Así, pues podemos ofrecer un resultado interesante que también se considera entre los resultados y productos de la reunión del IGF. Nos hemos centrado en los temas de la ciberseguridad en los últimos años, pero siempre con un foco diferente o un tema diferente. No obstante, hay un enlace entre el trabajo de los últimos tres o cuatro años en este foro sobre ciberseguridad, porque de alguna forma estamos siempre abordando el tema de las normas de ciberseguridad. Yo empecé en el 2018, no sé si hace ya mucho tiempo de aquello. Fue el foro de Berlín y que fue el último foro antes de que tuviera lugar la pandemia. Así es que me imagino que se acordarán y lo tendrán todos muy frescos en su memoria. En aquel momento nos planteábamos qué son las normas y cómo se desarrollan para clarificar la idea de las normas para lo que se utilizan y para entender mejor lo que son las normas en el contexto de la ciberseguridad. En el año siguiente hemos analizado la forma en la que estas normas se ponen en funcionamiento y también lo importante que es contar con la participación de todas las múltiples partes interesadas. En el 2020 tuvo lugar un experimento sumamente interesante porque una parte del foro de mejores prácticas estuvo mirando explícitamente fuera de los debates relacionados con el Internet para ver qué tipo de normativas existen fuera del ámbito de la ciberseguridad. Hubo debates dentro del foro de mejores prácticas para ver qué es lo que podíamos aprender de normas existentes por ejemplo en diplomacia, en el área de energía nuclear, también en el ámbito bancario y de inversiones para ver realmente si podíamos aprender de las mejores prácticas de otros sectores o qué prácticas pueden ser útiles y que podemos utilizar nosotros. Hace dos años, pues el foro de mejores prácticas se preguntó, bueno, tenemos unas normas existentes en materia de ciberseguridad y cuál es el valor de estas normas. El equipo, pues el que se encargó del trabajo de aquí, que nos ocupa hoy, hizo un experimento interesante. Estuvieron analizando incidentes de ciberseguridad históricos y analizar si con las normas que se crearon después la situación hubiera sido diferente, si las normas hubieran contribuido positivamente o si no hubieran tenido ningún efecto. Nos pareció que era un debate sumamente interesante y creo que está directamente relacionado con el debate que estamos manteniendo hoy. El año pasado, el Fórum de Mejores Prácticas trabajó en la idea de story banking. Y llegamos a la idea de que sería útil escuchar qué es lo que tienen que decirnos las personas que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad, se han visto afectados por incidentes de ciberseguridad y ver si estas historias o estos testimonios se pueden utilizar. Y desde hace algún tiempo estos testimonios han fluido al trabajo del Fórum de Mejores Prácticas. Bien, yo quería hacer esta panorámica, presentarles el trabajo que hemos hecho en los últimos años porque hay documentos. Cada año elaboramos documentos y estos documentos están disponibles en la página web del IGF. Así es que, si están ustedes interesados, consulten la página web y podrán encontrar qué es el trabajo que hemos realizado en los últimos años. Bien, pues voy a ceder la palabra a Cle, que va a iniciar el debate. Pero antes, me gustaría dar las gracias a toda una serie de personas, Ian Bonana y Josefine y Karina, que son los miembros de MAC, que nos han apoyado y que nos han dicho que sí, que es una buena idea que sigamos con este Fórum sobre ciberseguridad. Ciberseguridad, gracias también a los miembros del foro y personas que han contribuido, que no están aquí, pero que han trabajado en los meses anteriores. Han participado en debates en línea. También al panel, que van ustedes a conocer en un minuto, y también a los co-facilitadores y expertos líderes. Cle, que está en línea. Y Eli, yo no sé si está ya en la sala. Sí, está aquí. Eli, gracias por todo el trabajo y el apoyo. Eli. Gracias so much, Wim, especially for giving that broad historical overview. Muchas gracias, Wim, por esta panorámica. Y decirles que el apoyo que han prestado ustedes a las actividades del Foro de Mejores Prácticas ha sido fundamental para poder producir este documento. Y ha sido realmente fantástico verlos a todos. Ha sido un placer trabajar con Wim, con Eli, con Bart, y también con el resto de personas que han contribuido en este último año. Y creo que, bueno, pues el producto de todas esas deliberaciones creo que es un buen producto. La verdad es que tenemos objetivos, el objetivo fue muy ambicioso, ¿no? Queríamos ayudar a los políticos en el debate sobre las normas desde dos ángulos diferentes. En primer lugar, basándonos el trabajo anterior realizado por el foro que tiene que ver con las normas y si estas normas hubieran tenido un impacto en la respuesta a incidentes. Y también, por otro lado, hemos ampliado el ámbito de nuestro trabajo para incluir una perspectiva más amplia del ecosistema y ver cuáles pueden ser los impactos, sean empresariales, financieros y también sobre las personas, sobre las víctimas, sobre los primeros en responder y también sobre la sociedad en general en todo el mundo. Queríamos centrarnos en un grupo de incidentes que han ocurrido en los últimos cinco años. Trabajamos con el BPF para reducir esto a cinco incidentes. En primer lugar, Costa Rica, ransomware en el 2002, en Australia 2021. También ransomware que afecta a nivel nacional en sistemas en el Pacífico entre el 2021 y el 2023. Las actividades en la red criminal del Black Act entre el 2022 y el 2023. Y también en 2020, un incidente centrado con energías solares. Son incidentes diferentes que han tenido lugar a lo largo de toda una serie de años. Bien, el informe es todavía preliminario. Hemos visto, aún así, unas tendencias muy interesantes que se repiten. Nosotros, todo esto, lo hemos capturado en los documentos del BPF y nos parece sumamente importante porque los debates han tenido lugar a nivel político y también a nivel normativo. Antes de entrar en el panel, vamos a presentar un poco los temas que vamos a tratar. Cuando hablamos del lado de las normas, de la normativa, la conexión entre la normativa y los incidentes o la falta de conexión, tenemos asociaciones directas, como por ejemplo, no dañar infraestructura crítica, como por ejemplo en Costa Rica, Papua Nueva Guinea, donde los gobiernos tuvieron que involucrar o proteger infraestructura absolutamente esencial, como por ejemplo servicios policiales, hospitales, etc. Pero también hay otros temas globales. Incluso si conscientemente no afectan a las normas, el impacto o la respuesta captura el espíritu de la norma. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, el acceso a servicios críticos y el desafío que este acceso a estos servicios realmente presenta en el caso de ataques amplios o también exfiltración de datos, que puede crear problemas de privacidad enormes en todo el mundo. Hay ángulos interesantes en lo que se refiere a la respuesta que se da y la asistencia en caso de estos incidentes. La habilidad de pedir ayuda realmente a otros servicios para poder volver a estar en línea y solucionar esto. En el caso de Blackass esto ha sido muy claro. También vulnerabilidades de las TIC se han visto en otros casos. Uno de los resultados más interesantes de nuestras investigaciones, no nos sorprende, pero sí es importante. Hemos visto que la creación de capacidad, de cibercapacidad es muy importante. Estos incidentes han creado mayor interés, mayor inversión y también decisiones en torno a los políticos para crear más capacidades, porque con ello se puede responder mejor. También se pueden crear redes de confianza entre las personas, las primeras en responder, jornadas de formación para formar a los equipos locales. Pues temas comunes a nivel normativo, pero también hemos visto impactos a nivel humano, que es el nuevo ángulo que vamos a explorar este año. El impacto en los servicios humanos, ya sea pues salarios, servicios sanitarios o en el caso de Fiji, con la aplicación de COVID-19 que se vio afectada después de un ciberataque. Después preocupaciones de privacidad, de datos, metabank es uno de estos ejemplos, pero también la implicación de las dinámicas contextuales que existen. Puede confundirnos un poco, ¿no? Pero tenemos un caso en el que un incidente realmente ayudó a amplificar cosas que estaban ocurriendo en la sociedad. El caso de Fiji, con la aplicación de COVID-19, pues realmente, pues llevó a toda una serie de desinformación y mala información en torno a la vacuna del COVID-19. La verdad es que hubo un incidente un poco más pequeño que ocurrió justo después de unas elecciones y que llevó a toda una serie de rumores, desinformación. Por ello es muy importante, pues ver cuáles son las diferentes capas de impacto en torno a la sociedad. Y aquí nuevamente tenemos que hablar de la creación de capacidades que es fundamental para la respuesta rápida. Y esto lo hemos visto en los ataques que han tenido lugar en el Pacífico, etcétera. Lo trataremos después en el panel. Recordarles que el anteproyecto está en línea, pero todavía todos pueden participar. Se trata además de capturar en este documento todas las informaciones, todos los insumos que estamos recibiendo. Así es, si quieren ustedes participar, pues pónganse en contacto con nosotros. Vamos a conseguir que este documento sea realmente fantástico. Y, bueno, pues esperemos que el trabajo del BPF continúe también en el futuro. Llegados a este punto, me gustaría dar la bienvenida a los miembros del panel. Gracias por haber asistido. Voy a presentar a todo el mundo al ir tomando la palabra en el panel. Estamos en una sala muy formal, muy amedrantadora, pero vamos a hacer que sea una sala más cómoda. Adelántense, acérquense. Queremos que ustedes también participen con preguntas cuando abramos el turno de intervenciones. Queremos escuchar sus ideas, sus experiencias y sus preguntas. Cada uno de los panelistas va a hablar durante dos o tres minutos al principio para poner un poco las cosas en contexto y luego entraremos en diálogo con todos ustedes. A ver si se nos ocurren ideas interesantes. Nuestro primer orador ha hecho un trabajo muy importante con estas experiencias incluidas, abordadas en el tema de normas, creación de capacidades y políticas internacionales en la OEWG. OEWG. Empiezo con Luis. Háblanos de qué has hecho. Me llamo Luis Marie Hurel. Soy investigadora en el RUSI, que es un think tank de seguridad, ciberseguridad con sede en Londres. Como alguien que ha estado trabajando en el BPF en años anteriores y ha seguido el trabajo que ha realizado la BPF a lo largo de todo este tiempo, entiendo que existen algunos elementos nucleares cuando pensamos en la dimensión normativa como algo clave. Se entiende pues que existe esta idea normativa como normas de Naciones Unidas, la dimensión normativa de otras partes interesadas y lo que ellos proponen, por ejemplo, contando con principios inicialmente y comprender la ética en respuesta a ciertos incidentes. Y creo que existe una cuestión fundamental acerca de cómo podemos aprender de estos eventos o incidentes. A veces celebramos este debate en compartimentos estancos y el BPF tiene la capacidad de tender un puente entre la comunidad de investigación y la comunidad más diplomática. Es lo que estamos haciendo en RUSI. Tenemos un proyecto sobre ciberconducta responsable. Y parte del programa es entender cómo las organizaciones en diferentes regiones pueden ver su responsabilidad y sus prácticas. Y una cosa que hicimos en julio fue organizar un evento paralelo en el grupo de trabajo de composición abierta y nos centramos en examinar el ransomware y cómo responden los diferentes países al ransomware. Es un tipo de amenaza en todo el espectro de desarrollo. Los PAIDs, los países en desarrollo, los países desarrollados, todos de alguna forma se ven afectados y por eso tiene tanta fuerza. Y también ese puente que tendemos a la conversación a nivel internacional. Como digo, organizamos el evento paralelo y fue copatrizonado con la MFA de Estonia y también por Vanuatu y por Costa Rica. Y ahí nos centramos en tres puntos. Por lo tanto, compartimos y reflexionamos sobre los diferentes incidentes con la experiencia de Costa Rica y Vanuatu para ver cómo estos eventos pueden concienciar, sensibilizar y cómo deben recogerse en el contexto del EWG. Hasta el mes de julio, el ransomware se había abordado muchas veces, pero no se había incluido en los informes. Y hay secciones diferentes en el EWG en su informe. Hay amenazas emergentes, medidas de creación de confianza y otras dimensiones de la cuestión en el informe. Se trata de ver qué sucede y cuál es la lógica de que un país incluya ransomware como un elemento aparte en el ámbito de la seguridad. Por lo tanto, debatimos sobre ese tema para entender qué diferencia un incidente de ransomware a un delito o a una dimensión de seguridad nacional o internacional. Y debatiendo estos ejemplos con más de 30 gobiernos presentes en torno a la mesa, el debate fue un debate más pequeño para poder entrar en los pormenores de cada una de esas experiencias con otros países y otras partes interesadas presentes en la sala. Examinábamos dos cosas. La diferencia entre cuál es el umbral nacional e internacional para eventos ransomware y las solicitudes de asistencia, la norma de asistencia, que es una de las normas acordadas por los Estados miembros en 2015 en el contexto del grupo de expertos gubernamentales. ¿Cómo podemos hablar de cómo proceden en esa solicitud de asistencia en el contexto del ransomware? Para la paz internacional y seguridad identificamos un par de criterios que los diferentes estados compartieron en torno a la mesa. En primer lugar, cuando pensamos en cuestiones de ransomware como ilustración, pensamos en las capacidades, el ámbito de aplicación y la velocidad. Parece una cosa evidente, pero cuando uno piensa en qué quiere decir diferenciar entre enfoques criminales con la ejecución de la ley, la policía, y luego seguridad nacional por otra parte. ¿Cuál sería la diferencia? Por lo tanto, competencias, alcance y velocidad en 2022 en Costa Rica, más de 20 ministerios que quedaron fuera de línea. En el caso de Vanuatu, ataques a hospitales, oficinas gubernamentales afectadas por el incidente y se ve ahí plasmado de forma clarísima. Podríamos hablar también del caso de Tonga, por ejemplo. Y el otro criterio piensa también sobre el impacto. Y cuando se piensa en la experiencia de Costa Rica y Vanuatu, hablaron del impacto económico. Yo creo que los países en desarrollo se ven afectados de forma desproporcionada en los incidentes de ransomware. No tienen la capacidad para recuperarse tan rápidamente y pueden responder muy rápidamente en términos económicos. Es decir, no pueden y eso podría tener una consecuencia de inestabilidad política. Por lo tanto, hay otros riesgos que se deberían de ese tipo de incidente. Costa Rica habló de cómo el ASCOV-Conti fue entre 10 y 20 millones, aunque su coste para ellos fue entre 35 a 60 millones. Y la lógica pues de no pagar el rescate está bien, pero cuando se piensa en que estos países, parte de su presupuesto se pierde debido a este incidente, realmente hay que pensar en otros riesgos potenciales que se derivan de estos para ver cuáles son las motivaciones de esos países con objetivos de países en desarrollo. Y en el caso de Costa Rica, Conti dijo que quería deponer el gobierno, que tenían un interés en ese sentido. Y en Vanuatu se trataba de explorar el comercio y otros sectores y desplazarse lateralmente, no en la industria, sino a través del gobierno y otros sectores. En cuanto a la financiación, de dónde se financian estos grupos de ransomware, de dónde sacan su financiación, si están afiliados a estados, esto surgió en el debate también. Y para concluir, porque se me agota el tiempo, se trata de reservar los derechos de no definir ese umbral nacional de paz y seguridad, esa es prerrogativa de los estados en ese caso y en ese contexto, pero es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque los estados deberán estar interesados en decir que el ransomware es un incidente a nivel estatal. Eso fue un ejemplo que vimos en la sala, algunos reconocían que es importante, pero decían que como no hemos tenido que resolver una cuestión de este orden, no necesariamente es una prioridad en cuanto a la gestión de riesgos a nivel nacional. Lo dejo ahí y ya podemos entrar en más detalles en cuanto a la asistencia, pero básicamente fue eso lo que se trató en la sala. Excelente. Muchísimas gracias, Luis. Es magnífico ver que esas lecciones se llevaron a la EWG y los gobiernos implicados querían realmente aprender cómo las normas y la realidad de los incidentes pueden celebrarse. Ahora vamos a entrar más profundamente en Naciones Unidas y vamos a escuchar a nuestro hablador, que es parte del sistema de Naciones Unidas, pero no parte del primer comité, donde pasan muchos de los debates, sino como CEO y experto técnico. Dino Cataldo. Muchas gracias. Me llamo Dino del Accio. Soy el oficial de información de la CAPI. He estado con la CAPI durante más de 22 años y una gran parte de mi carrera en Naciones Unidas ha sido auditor interno. Durante muchos años fui auditor interno en jefe y en 2017 me nombraron el CEO del fondo de pensiones, la CAPI. Me sumé al MAC hace unos años representando a organizaciones internacionales y concretamente la mía. Debido a mi recorrido profesional en el MAC, he empezado a seguir el magnífico trabajo, debo decir, que se ha realizado por parte de mis colegas en el foro de mejores prácticas en ciberseguridad. Y me invitaron a participar. En el último año participé y pude ofrecer mis humildes servicios. Aquí el debate versa sobre dos aspectos. Uno, cuál es el impacto sobre las comunidades, sobre los individuos ciudadanos y los grupos. Y el segundo aspecto versa sobre cuál es la respuesta de los gobiernos y de qué forma las políticas y las reacciones y respuestas del gobierno o de ese gobierno se ven influidas y por qué factores. Mi prisma y quizás mi sesgo debido a mi recorrido profesional como auditor, pues propuse incluir en el conjunto de criterios, además la función que desempeña la institución de auditoría suprema de cada estado. Y en los casos analizados, donde se incluía todo esto en el ámbito del estudio, se ve que hubo casos identificados específicamente por región o por país. A mí, concretamente, me encomendaron un análisis del viento solar para ver, por ejemplo, qué pasaba en Estados Unidos o en Europa. Y a la hora de examinar la respuesta y el trabajo realizado por la institución de auditoría de Estados Unidos, que es GAO, que es la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. Podemos empezar a entender si, dónde y cómo la respuesta de un gobierno puede verse influida cuando el gobierno sigue o da curso a la recomendación de su órgano auditor supremo y sus auditores. Inmediatamente después, lo que se aborda es qué han dicho los auditores y cómo llegaron a esa conclusión. Porque para poder emitir una recomendación, el auditor debe hacer referencia a un conjunto de normas para evaluar el impacto de un evento de ciberseguridad X y colaborar y elaborar un elemento que sea una recomendación implementable. Y, por lo tanto, aporto este punto de vista porque es esto, precisamente, el desafío que en muchos casos pude vivir dentro del contexto de Naciones Unidas. Por lo tanto, he tenido el privilegio y el honor de estar en ambos lados de la mesa como analizador examinando los ciberataques que suceden incluso dentro de Naciones Unidas porque muchas veces la Naciones Unidas se ve es víctima de ataques, así como en 2017 desde la dirección como CEO. Y entiendo que, más allá de los pormenores técnicos de un evento y del elemento de control mitigado correspondiente, ¿cuáles son las directrices? ¿Estamos siguiendo unas recomendaciones basadas en las normas de una conducta responsable en la ciberseguridad que las propias Naciones Unidas han emitido? Por lo tanto, la cuestión está a dos niveles, principios y mejores prácticas y, por otra parte, las recomendaciones prácticas y operativas. Estas son las preguntas y los desafíos que intento siempre abordar. Y estoy llegando a mi conclusión. Yo veo que, por ejemplo, a nivel normativo, a nivel de principios, sí contamos con un corpus de principios compartidos internacionalmente. Como he mencionado, existen las normas de Naciones Unidas de conducta de respuesta. Hay otros tanques de ideas de organizaciones sin ánimo de lucro que han formado parte del estudio. La Comisión Global sobre la Estabilidad de la Ciberseguridad cuenta con ocho principios. Existe una convergencia, una comprensión común al respecto. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con la profesión de auditor? Existe, por ejemplo, a nivel de INTOSAI, que es la Organización Suprema Nacional de Auditoría que aúna a todas esas entidades de supervisión. Existe entre ellos, en el seno de esa organización, una forma de cómo evaluar y cuantificar el impacto. Esto podría representar un ámbito importante para ulterior investigación y análisis. Gracias. Muchas gracias. Pues unas preguntas que realmente son muy interesantes. Quizás algunos de los analistas quieran intervenir. Las vamos a guardar estas preguntas cuando pasemos al debate. Ahora pasamos al impacto a nivel humano. Tenemos una gran presentación de Susan de Vanuatu y del Hub del Pacífico GFCE. Ella comparte la visión del Vanuatu y la visión del incidente de ransomware que el país sufrió. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de sumarme al panel. Efectivamente, como ya han dicho los anteriores panelistas, desafortunadamente los ciberataques son cosas que se producen en todo el mundo y a nivel regional, en el Pacífico. Esta es una de las cosas que nos preocupa de forma importante, puesto que está llegando a los titulares de la prensa. El impacto en cuanto a los ciberincidentes desde el punto de vista de Vanuatu, para Vanuatu nuestra experiencia fue devastadora porque vimos que los sistemas quedaban paralizados, se desconectaban y el impacto iba más allá que los impactos medidos exclusivamente desde el punto de vista de impacto tecnológico. Por ejemplo, vemos que los seres humanos se ven impactados y afectados también en situaciones de estas características. Y a través de este tipo de incidentes, esto obliga a los pequeños estados insulares, los peits como Vanuatu, a aunar esfuerzos con países vecinos para así promover un enfoque más resiliente de cara al futuro para poder responder de forma más resiliente a cualquier tipo de ataque, de ciberataque, ataque en el futuro. Es muy interesante ver que ahora el impacto humano de estos incidentes también están bajo el foco. y esto es muy alentador ver como seres humanos a otros coetáneos que también se han visto atacados por este tipo de eventos y esperamos que este tipo de debates nos ayuden a los gobiernos, a las empresas para que tengan en cuenta también el impacto humano en los incidentes de ciberseguridad. Muchas gracias. Gracias, Susan. Y ahora vamos a escuchar a Kibuba de Kik Tanet, que ha hecho mucho trabajo con la sociedad civil en Kenia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Me llamo Mendoa Kibuba de Kik Tanet, que es un think tank que realiza acciones en Kik Tanet. Tenemos un proyecto de ciberataques que llevamos adelante desde el año 2018. En este proyecto convocamos a las partes interesadas que a su vez implican a los gobiernos, especialmente los órganos de seguridad, el poder judicial, pero también las empresas de telecomunicaciones y otros líderes industriales para debatir juntos los eventos de ciberseguridad. Y la razón de estas convocatorias es para compartir información, crear confianza entre partes interesadas, crear capacidad entre los participantes, identificar estratégicas y acciones que deben tomarse cuando hay algún tipo de violación de seguridad. Para entender, además, las cuestiones emergentes en la región, en el país y también en la región en general. Hemos visto varios resultados de las reuniones y algunos de estos resultados se han plasmado en la legislación y existen en el ordenamiento nacional de estos países algunas regulamentaciones que han surgido a respuesta. También tenemos un comité en Kenia que se encarga de llevar a cabo la formulación de reglamentos en Kenia para asegurar que estos incidentes de ciberseguridad se manejen correctamente. También tenemos desafíos cibernéticos. Por ejemplo, este año hubo un ataque emprendido por una organización que se llama Anónimas Sudán. Anónimas Sudán, creo, si no me equivoco, también han realizado ataques al Departamento de Estado en los Estados Unidos. Y ellos realizaron un ataque a la parte que corresponde a servicios en distintas instalaciones, de manera que en PESA dejó de funcionar un día o Zamahuas, que es una infraestructura crítica de Kenia a través de la cual se realizan los pagos mediante el sistema móvil. Si uno va a una estación de gasolina y quiere uno llenar el tanque, el sistema no funciona, o va uno a un restaurante y quiere uno pagar su comida, no se puede. Si quiere uno hacer una transacción para pagar la colegiatura o pagar un autobús, nada funciona. Entonces, fue de verdad una violación terrible. Y ese ataque de idos en la infraestructura del gobierno afectó muchísimo a un servicio que se llama Voduma. Esta es una plataforma que da servicios a los ciudadanos, como, por ejemplo, la renovación de un pasaporte, el trámite de una solicitud de acta de nacimiento. En fin, también las visas, los turistas que querían viajar a Kenia no podían solicitar una visa electrónica porque este sistema no estaba funcionando. Entonces, este Didos fue coordinado a través de botnets. Es decir, son dispositivos zombie. Y también en Anónima Sudán pudieron adquirir más infraestructura para poder atacar también a puntos específicos. Incluso los países más avanzados que cuentan con una cooperación avanzada no han podido manejar este tipo de ataques de manera efectiva. Una de las principales empresas de Guayma se vio afectada ya que uno de los servidores los apagó esta organización. Entonces, creo que foros como este, el de mejores prácticas, nos pueden ayudar a tener una mejor coordinación entre el Interpol, los órganos de seguridad, para poder que todo esto deje de ocurrir. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esa información sobre lo que ocurrió en Kenia. Y una vez más vemos la mención de este impacto humano, la pérdida de servicios durante este incidente. Voy a comenzar con la primera pregunta. La dirijo a Dino. Preguntaste cómo podemos evaluar el impacto desde una perspectiva normativa. Pero después de escuchar lo que dijo Susan y de escuchar a Kivuva, yo pregunto, ¿hay alguna manera en que los auditorios estén contemplando ese impacto humano? ¿O tienen ustedes alguna idea de cómo integrar ese aspecto humano en el análisis de auditoría en estas mejores prácticas? Bueno, pues en cuanto al reglamento básico, que de hecho es lo que guía la profesión de las TIC y de auditoría también, pues existe un tercer elemento. Y aquí estamos hablando, perdón, de tres elementos, gente, tecnología y procesos. Y al prepararnos para un proceso, nosotros como auditores, pues tenemos que realizar una evaluación de riesgos, una evaluación de riesgos de auditoría, porque en el tema que hay que auditar es imposible desde el punto de vista humano contar con los recursos suficientes como para cubrir todo ese espectro. Y el principio que se utiliza en este caso es el siguiente. Al planear una auditoría, lo que hace la auditoría o la profesión de auditor dentro del Sistema de Naciones Unidas es realizar ese análisis. Y al realizar este análisis de riesgo, hay que evaluar no solamente el aspecto técnico de un tema o de un área, una división, y no solo la evaluación presupuestal, por ejemplo, que tiene que ver con una oficina o con una función dentro de una organización. Definitivamente, uno de los principios rectores es el que tiene que ver con los activos. ¿Qué activo se verá impactado o podría impactarse en el área de ciberseguridad mediante un ataque? Y todos estamos de acuerdo que el activo más importante es el humano. El activo más importante para una organización es su personal, el personal en este caso que sirve a las Naciones Unidas. Y yo puedo decir que sí, entonces existe este enfoque y existe esta consideración que coloca al ser humano al centro del proceso. No se trata solo de una sigla, sino que estamos hablando de una secuencia de prioridades. Primero las personas, luego el proceso y por último la tecnología. Es decir, son los medios que nos permiten llegar a un fin. Y bueno, me encanta saber que ya la parte humana está considerada y creo que podríamos también incluirla en las políticas. Algo que tú mencionaste es que con el ámbito de aplicación tan amplio es imposible considerar todo. Lo entiendo. Y si es imposible hacerlo, pues es todavía más imposible tener todo protegido y cuidado. Entonces, por eso necesitamos aliados, socios. Y mi siguiente pregunta es dirigida a Luis. Usted habló de solicitar asistencia de múltiples partes interesadas. ¿Podríamos hablar un poquito más sobre esa dinámica? Sí, con gusto. Y creo que si volvemos a lo que dijimos de cómo conectar las normas que ya se han acordado a nivel internacional, pues es a través de la práctica. Creo que desde el 2015 ha habido muchos debates porque cada vez que hay un incidente a gran escala, la gente se preocupa y puede ser que un Estado le pida a otro país, un país que lo apoye y que le proporcione asistencia. Y lo que hemos visto en el último año es el desarrollo de esta evolución en la solicitud de asistencia que tiene que ver con el CCD, es decir, la creación de capacidades en cuanto a ciberseguridad. Y aquí creo que es necesario desglosar los distintos niveles de asistencia. Quizás primero los programas que desarrollan destrezas, que permiten generar una mayor resiliencia en algunos países. Y creo que hay uno que se aboca principalmente a la respuesta a las crisis. Cuando hay casos como el de Costa Rica y distintos gobiernos que apoyan al gobierno de Costa Rica y que siguen aportando apoyo, por ejemplo, en el caso de Banuato en Brasilia. Pero bueno, existe toda esa historia de participación múltiple que permite crear ese elemento de confianza entre los gobiernos y que también permite brindar ayuda. Si un país pasa por un evento como el de ransomware, que es el que estamos debatiendo aquí, puede requerir la ayuda de X país. Entonces, se requiere esa cooperación y esa confianza. Hay elementos que han surgido a partir de estos debates y bueno, podemos también celebrar talleres con distintos estados miembros, con partes interesadas. En esos talleres hablamos de qué implica esa solicitud de asistencia y pues evidentemente esto dependerá de la severidad, del tipo, del contexto, del incidente, también el elemento de conflicto, de crisis que genera y cuando hablamos de resiliencia, pues esta se aplica a distintos contextos en los que hay que otorgar asistencia. Entonces, lo que quedó de manifiesto en este primer ejercicio es que es necesario que los gobiernos estén primero conscientes de identificar el tipo de incidente. Esto se tiene que realizar en el ámbito del gobierno. La mayoría de los profesionales en ciberseguridad de la gente técnica generalmente está pues con una carga enorme de trabajo. Entonces, el gobierno tiene que decidir qué tipo de incidente es para poder ayudar a que se comience a resolver rápidamente. Generalmente, un incidente niega el acceso a un tipo de servicio y es fácil ver el impacto de ese incidente de manera inmediata. Pero todo esto también requiere de gran labor de convencimiento que también entendimos durante nuestros talleres. Tenemos que tener coordinación interna. Cuando algún país no ha tenido oportunidad de hacer esto, pues quizás sea necesario integrar estas medidas en sus pasos de respuesta inmediata ante incidentes. Otro elemento, pensando en la aplicación de estos elementos como la solicitud de ayuda, es necesario, como discutimos ya en días previos, que se evite la duplicación de esfuerzos. Y distintos países en las islas del Pacífico y en otras áreas saben que hay mucha oferta de capacitación, de creación de capacidades, etcétera. Pero si los distintos países ofrecen el mismo tiempo de asistencia, ¿dónde está el valor agregado? ¿Para qué sirven todos estos esfuerzos? Y se habló mucho de esto, como dije en los últimos días. y en la guerra de Ucrania y Rusia o cuando hablamos de distintos conflictos, pues vemos que se han puesto a prueba distintos mecanismos de respuesta y que se ha tratado de brindar ayuda de distintas maneras, pero es algo que tenemos que hacer de la mano con el sector privado y su participación en todo esto. y necesitamos también tener una mayor respuesta de una mayor capacidad de respuesta y teníamos a un representante de Montenegro presente en nuestros debates y era el único representante de un gobierno presente en ese debate y bueno, fue el quien tuvo que encargarse de recabar esta información y difundirla. Pero hay algo muy positivo que compartir. Después de un incidente, de ese incidente hubo esta inercia política para desarrollar estas estrategias a nivel nacional sobre ciberseguridad. Entonces, podemos aprender mucho de todo esto, qué tipo de mecanismos necesitamos, en qué contexto se tiene que solicitar la ayuda. Estos mecanismos son distintos dependiendo si son enfocados a respuesta ante una crisis o a crear resiliencia y es también interesante ver cómo pueden participar los gobiernos y las partes interesadas. Gracias, Luis. Ahora pasamos a Susan. En las últimas semanas nos hemos visto mucho tú y yo. Estuvimos en la conferencia P4C en donde hablábamos de desarrollo de capacidades y ahí hablábamos de los distintos elementos, qué está pasando, qué se puede coordinar, qué se puede hacer mejor. Comparte con nosotros, por favor, Susan, tus opiniones en cuanto a cómo el Pacífico como región puede estar mejor preparado para enfrentar esos incidentes, crear estas relaciones con sus aliados, tanto en el Pacífico como en otros sitios donde se requiera dar respuesta a estos ataques de ransomware. gracias por la pregunta. Sí, hay varios asuntos que se mencionaron aquí. Uno, la cooperación. La cooperación debe ponerse en práctica a nivel regional y quisiera hablar de esto con mayor detalle. en la región hacia Pacífico tenemos muchísimas naciones y esas naciones se encuentran en distintos lugares cuando hablamos de este camino hacia la ciberseguridad y hay países muy adelantados, otros que no están tan adelantados y aún así existen países que no conocen para nada lo que implica esta trayectoria de la ciberseguridad y están empezando muy lentamente y con mucho cuidado. Entonces, cuando hay un incidente de ciberseguridad, el poder de cooperación dentro de una región, como ya se dijo aquí antes, cuando hablábamos de, como les dije, somos un pequeño estado insulano, que se ha visto favorecido por una enorme colaboración, pero si se hacen esos esfuerzos para que un pequeño país insular enfrente a estos ataques cibernéticos de mejor manera, pues para mí es fundamental y creo que hay que resaltarlo a nivel de nuestra región. Es necesario contar con estrategia y cooperación estratégica entre todas las regiones, dentro de todas nuestras regiones para poder enfrentar estos ataques cibernéticos. La semana pasada tuvimos la reunión anual de Paxon en Manuato y después de eso tuvimos la reunión de B4C en Fiji y una de las plataformas que ayudan a fortalecer esta relación entre los países justamente es esa y esto nos ha permitido estar conscientes de que todos los países en una misma región comparten los mismos valores. Eso es algo muy importante cuando tratamos de enfrentar estos problemas y sobre todo cuando queremos establecer esa confianza. Gracias, gracias porque acabas de resumir estos eventos. En P4C estábamos hablando de crear estos esfuerzos conjuntos en una región. Paxworks Paxon es otro esfuerzo que tiene que ver con la resiliencia un grupo mucho más amplio que también está abocado a estos esfuerzos pero esto es para recordarles que no solo pueden recurrir a ayuda dentro del Estado sino que hay muchos otros elementos fuera del país que están dispuestos a brindar ayuda. Hablemos de cómo Kenia enfrenta esta participación de múltiples partes interesadas en la comunidad y no sé ¿nos puedes compartir cómo se ha manejado esta experiencia en Kenia? Nosotros pertenecemos a KeniaSat ahí se representan los intereses de la sociedad civil de KeniaSat y lo que podemos hacer o lo que estamos de hecho ofreciendo es la creación de capacidades en nuestro país todo esto constituye un enorme desafío es una gran amenaza todos en mi país tienen sus cuentas de banco en su teléfono celular y todos todos los ricos los pobres todos tienen aplicaciones móviles que los conectan a través de su teléfono a sus bancos para realizar banca por internet y esto para decirles que todos todos toda la población está en riesgo porque evidentemente estos atacantes pueden sacar ventaja de esta situación y es necesario estar bien informado porque un delincuente puede dejarlo sin un centavo en el banco vaciar la cuenta puede decir no el banco este la sucursal va a estar cerrada por favor denme los los datos de su cuenta porque el banco va a cerrar por favor denme los datos y pues con eso vacían la cuenta y todas son mentiras y sacan todo el dinero de la cuenta eso es algo muy común a veces incluso hay personas dentro de la empresa de telecomunicaciones o dentro del banco que está coludida con los delincuentes y entonces todo esto es un panorama muy peligroso entonces creamos un sistema muy sencillo con carteles con folletos con caricaturas con bandas con caricaturas con cómics con radio con televisión con el radio local la radio local que tiene un alcance mucho mayor para informar y para decir que FAMAS es una empresa muy conocida en mi país nos ayudó también con la difusión de todo esto también creamos una sigla que se llama STIC STIC y es decir cuando uno detecta algo sospechoso hay que parar pensar y verificar eso es lo que quiere decir la sigla en inglés y esta campaña fue muy importante tuvimos pudimos ponernos en contacto tener más de tres millones de personas que se beneficiaron también pudimos capacitar personas que se encargaran de llevar estos conocimientos a las distintas poblaciones más pequeñas que no están en una ciudad y esto para mí es un desarrollo de habilidades es necesario informar sobre las amenazas existentes y también informar sobre las medidas que se deben de emprender cuando uno es víctima de estas amenazas sí pues es excelente ver esto en la práctica y seguramente es algo de lo que todos podemos aprender bien llegados a este punto me gustaría pues abrir el debate el fórum de mejores prácticas pues por supuesto conlleva la participación de todos así es que adelante tenemos micrófonos en la parte delantera de cada pasillo si quieren ustedes hacer un comentario hacer una pregunta o comentar una situación similar que hayan tenido en sus países o si quieren ustedes presentarnos algún tipo de trabajo que hayan realizado usted en el marco de las Naciones Unidas y en relación con normativas de incidentes parece que tenemos una persona no no es una persona que se está sentando bueno pues piensen ustedes en sus preguntas aquí viene una persona por favor preséntese Francisco Levardía soy diplomático de Panamá mi pregunta tiene que ver con el día después después de un incidente durante pues mi trayectoria en el IGF he escuchado que hay la ley internacional que se puede aplicar al ciberespacio y yo me pregunto cómo se puede pues aplicar la ley internacional después de un ciberincidente y después en el caso de Costa Rica y Vanuatu ¿cuáles son los mecanismos legales que han puesto en funcionamiento para pues poder procesar a los atacantes a los ciberatacantes e incluso además solicitar compensaciones yo recuerdo en el pasado antes de que antes de la convención de Naciones Unidas sobre la ley en alta mar no había ningún tipo de mecanismo legal para pues solicitar pues daños y perjuicios por ejemplo de algún incidente que tuviera lugar pues en las aguas de los países correspondientes ¿no? y hoy en día pues existe este mecanismo y se puede pues exigir responsabilidades cuando los barcos de su propio país pues causan daños en otros y por ello me gustaría saber cuál su opinión por ejemplo que ha ocurrido en Costa Rica o Vanuatu después de estos ataques si tienen algún tipo de mecanismo de compensación bueno ¿alguien quiere abordar esta pregunta? Luis sí muchas gracias pues desde el punto de vista técnico es una pregunta complicada ¿cómo aplicar la ley internacional? pues parece que hay mucho margen de interpretación porque esto pues las interpretaciones de la ley internacional son diferentes en los diferentes países pero bueno estamos progresando porque hay muchos países países en la región Brasil Costa Rica que ya han publicado sus opiniones al respecto así es que es un paso positivo yo creo que Costa Rica definitivamente pues ha publicado pues sus opiniones este es uno de los resultados uno de los elementos que hemos debatido durante pues los workshops que han tenido lugar es que todavía es una cuestión abierta ¿no? y bueno esto también se puede aplicar a otro tipo de incidentes cuando tenemos una violación de la soberanía este es un tema que todavía pues se tiene que interpretar hay estados que lo ven de modo más estricto que ocurre cuando otro país pues infringe la soberanía de un país Francia tiene su interpretación Brasil otra pero muchos a medida que vayan publicando sus opiniones pues la situación estará más clara y esto pues también pues tendrá repercusiones sobre las conversaciones para hacer que se cumpla la libera internacional y después la segunda pregunta sobre cómo pues pedir responsabilidades a los atacantes en primer lugar tenemos la dimensión nacional hay países que tienen pues medios para responder sanciones por ejemplo a los que colaboran pero este no es el caso en la mayor parte de los países y me pregunto si hay pues un interés político para tomar medidas es el punto de vista criminal por supuesto las fuerzas de seguridad han hecho muchísimo trabajo integrando sus fuerzos como por ejemplo Interpol que comparte muchas informaciones pero en lo que se refiere a la seguridad y la paz internacional pues aquí todavía no hay progresos y otra dimensión que quiero mencionar es la internacional la nueva agenda para la paz publicada recientemente en las Naciones Unidas habla de un mecanismo de responsabilidad a nivel internacional de rendición de cuentas ¿qué significa esto? pues que hay mucho que debatir pero hay muchas experiencias que se han compartido los diferentes organismos de las Naciones Unidas y otros grupos de interés también han intentado facilitar el diálogo para entender cuál es la práctica y cómo se puede proceder en el futuro espero que con esto tenga usted una respuesta adecuada si me permite añadir un comentario adicional al tema de la capa jurisdiccional yo hablo desde mi propia experiencia tuvimos un ataque en la caja de pensiones un ataque de esto de ransomware lo hicimos público y pues además pues nos pusimos en contacto con el país anfitrión a nivel operativo a nivel técnico otra pregunta abierta es la cuestión de las atribuciones antes de poder llevar la cuestión al nivel jurisdiccional hay que observar incumplir la carga de la prueba la evidencia quién cómo cuándo y esto es lo que dije antes también a nivel técnico tenemos que tener un conjunto de principios que reconozca los procesos forénsicos que permita recabar estas pruebas y que las pueda someter a los organismos jurisdiccionales claro está hablando usted entre el vínculo directo entre el crimen no y la posible la forma de y los otros no sí exacto claro ustedes están hablando de avanzar entre pues ley internacional no porque claro tenemos una práctica de un estado pero no tenemos realmente una visión a nivel internacional exacto bueno cuando los países empiezan a publicar y a difundir sus opiniones al respecto pues tendremos una red un conjunto de leyes en las Américas la organización de estados americanos ha pues consultado a los comités judiciarios interamericanos para ver cuáles son las visiones que tienen y ver si pueden publicar dentro de los organismos regionales las instituciones unidas hay muchas ideas que se pueden explorar y la verdad es que en América Latina se está avanzando mucho y esto es pues algo positivo incluso pero creo que todavía queda mucho por alcanzar a mí me gustaría también abundar un poco sobre esto es difícil que todos y cada uno de los países se pongan de acuerdo en pues una ley internacional esto es realidad pero uno de los elementos que podríamos considerar es tener marcos legales a nivel regional tener países que se pongan de acuerdo sobre esto que se utilice como un benchmark o como un listón comparativo y con ello se podría avanzar así es que los países en la región tienen una especie de benchmark de listón comparativo que pueden utilizar para pues que los cibercriminales pues sean llevados a la justicia es más fácil que conseguir que sean 80 o 90 países que se pongan de acuerdo en algo sí es una sugerencia muy interesante sobre mecanismos regionales excelente gracias por la pregunta adelante muchas más gracias Lorisa Carlson de la ciber división del ministerio de asuntos exteriores de brasil gracias por las presentaciones tan interesantes bueno abundando en lo que ha dicho mi colega sobre el tema de pues posibles remedios sanciones etcétera uno de los panelistas ha hablado de la importancia de las pruebas forénsicas pero como desde el punto de vista de seguridad internacional como podemos abordar el tema de que en algunos países realmente no se muestran dispuestos a publicar estas evidencias o incluso a tomar medidas en contra del cibercrimen y después por otro lado me gustaría preguntarles sobre la efectividad de ciertas iniciativas que están se están lanzando ahora pues relacionadas con el no pago de estos pues secuestros de datos que no se pague para rescatarlos pues sí una excelente pregunta yo la verdad es que no sé si puedo responderla yo pues hablaré partiendo de mis propias experiencias yo creo que necesitamos un enfoque de abajo arriba y de de arriba abajo esto me parece sumamente importante para que haya un consenso al máximo nivel pero al mismo tiempo tenemos que trabajar de abajo arriba en el que los que son responsables de las operaciones día a día se pongan de acuerdo en un conjunto de normas y procedimientos técnicos que les permita por lo menos tener un enfoque consistente y acordar el nivel de difusión de información sobre un ataque desafortunadamente yo creo que usted ha aludido en sus comentarios a esta resistencia a la revelación de estas informaciones porque hay cuestiones de responsabilidad y yo creo que hay que encontrar el equilibrio adecuado entre pues tener la responsabilidad de compartir pero al mismo tiempo la responsabilidad de no compartir demasiado no proporcionar demasiados detalles que podrían aumentar el impacto negativo de este tipo de eventos desde el punto de vista técnico bueno yo no quiero entrar en temas técnicos pero por ejemplo hay tecnologías que pues permiten proporcionar información sin desvelar o revelar demasiados detalles sobre el origen y yo creo que en este ámbito con los estándares internacionales ISO por ejemplo podríamos encontrar enfoques metodologías que nos permitan que las personas que trabajan a diario con estas operaciones puedan compartir la información de manera adecuada en el momento justo ¿podría usted repetir la primera pregunta es una falta de voluntad de las organizaciones a la hora de compartir información o está hablando usted de grupos o partes interesadas en concreto no yo me refiero a estados no países que pues atribuyen ciberataques a otros países y que lo hacen sin proporcionar la evidencia o la información necesaria bueno yo voy a ser pragmática aquí yo creo que es una prerrogativa de los estados pues decidir qué tipo de información quieren compartir pero si se trata de atribuciones conjuntas que hemos visto en los últimos años de modo más creciente hay intentos de bueno muchos países se unen para verificar estos ataques quizás intentan reasegurarse intentan entender que hay un desafío aquí en lo que se refiere a las pruebas actuales y lo que se refiere a los pagos de estos ataques pues yo creo que los gobiernos han sido muy estrictos no se paga por el rescate de los datos pero claro estamos de acuerdo en que no se debe financiar estos grupos eso es algo muy razonable pero yo creo que esto viene ver acompañado con apoyo por parte de los gobiernos si tenemos una política a nivel nacional que dice no o recondamos que no paguen ustedes los rescates entonces si no se tiene apoyo o si no da apoyo a estas empresas o compañías que están siendo atacadas pues no van a tener éxito y por ello debe haber también un enfoque proactivo para apoyar la recuperación de los datos sin el pago de los rescates y esto se debe hacer a nivel internacional y gubernamental y también hay un mercado que está un mercado del ciberseguro que está pues creciendo con pólizas pero yo creo que en principio se debería decir no se pagan los rescates pero al mismo tiempo se debe apoyar a las víctimas de estos ciberataques susan una pregunta para ti en las últimas semanas hemos visto cosas fantásticas entre ellas pues el pues que se han compartido la información sobre los incidentes que ha habido no tonga vanuato etcétera y bueno todavía estamos aquí en el nivel forénsico pero en ninguno de estos casos pues se consiguió atribuir la autoría no hubo pruebas tampoco se ha probado que se pagaran rescates tiene usted algún tipo de reflexiones sobre el valor de la atribución cuando se atribuye un ataque sí gracias por la pregunta ante este tipo de incidentes a mí me gustaría hacer hincapié en el tema de la confianza mutua cuando uno viene de una de una región pues cuenta con el apoyo de la región en sí hay plataformas como Paxon que hemos mencionado en la que bueno las partes interesadas deben tener un espacio seguro para poder compartir información y ello por supuesto viene mano a mano con estrategias para abordar estos ciberataques me gustaría también resaltar el hecho de que estamos moviéndonos en pos de un entorno digital y la necesidad de una cooperación es muy importante cooperación estratégica es sumamente importante la opción de hacerlo todo en solitario ya no es una opción viable kibuba ¿quieres comentar algo sobre los enfoques regionales? sí yo creo que en el contexto local tenemos que colaborar estrechamente con los organismos regionales afripol por ejemplo la unión africana así es que si hay un actor o un autor de un crimen que está fuera de un país en concreto pues se le puede detener las organizaciones pueden ayudar pero claro tenemos sistemas políticos que están muy fragmentados pues tenemos el este contra el oeste tenemos ahora Rusia contra el oeste y bueno si el autor de un crimen está en un país que es un adversario donde no tenemos buenas relaciones diplomáticas pues va a ser difícil y hay algunos países en el mundo que son famosos como pues autores de ciberataques el phishing por ejemplo ataques de spam sabemos que vienen de algunos países que realmente no están colaborando con los sistemas internacionales de ciberseguridad este es pues un tema que se puede se tiene que abordar a nivel muy alto sí gracias adelante Wilson yo soy un joven de Brasil y me pregunto cómo establecer políticas de ciberseguridad basadas en la lógica del sur global y teniendo en cuenta que una gran parte depende de la seguridad igualmente cómo tener en cuenta el género las especificidades de las regiones porque el norte global y las ONGs no entienden la necesidad de respetar la seguridad de los países en el sur global y también en el marco de casos de ataques de gobierno como por ejemplo Pegasus muchas gracias Wilson por esta pregunta voy a intentar desglosarla quizás en dos elementos en primer lugar cómo establecer una política basada en el sur global bueno pues tenemos que pensar en el nivel político como si fueran círculos concéntricos yo creo que aquí tenemos un debate que estamos manteniendo sobre el nivel internacional en las Naciones Unidas y después el objetivo aquí es llegar a un consenso que haya un resultado que todos los estados miembros se unan para que produzcan esto pero creo como ya he dicho antes existen otros entornos o recintos a nivel regional que pueden ofrecer esa plataforma para pensar en qué significa la ciberseguridad desde esa perspectiva a nivel regional en la OES existe un grupo de trabajo de creación de confianza centrándose en ciberataques que existe desde 2016 y hay muchas capas cuando los países se reúnen y esto se aplica en la Unión Africana y ASEAN se trata de ir generando confianza a nivel regional para llegar a un estado en el que los estados pueden ponerse de acuerdo y decir que estamos de acuerdo en un conjunto de cosas y en el OES los CBMS han establecido que necesitan puntos de contacto en la región y todo esto se conforma en crear una visión si se piensa en el OES creo que fue en 2012 incluso antes de 2012 quizás publicaron una resolución sobre el ciberespacio en las Américas algo del orden de una ciberseguridad hemisférica Naciones Unidas también publicó un documento de este estilo un par de años antes y creo por lo tanto que hay un margen para todo ello pero incluso en el seno de las Naciones Unidas parte de las resoluciones y de los informes finales de los informes del grupo de composición abierta han destacado la importancia de crear en la creación de capacidades a nivel norte-sur sur-sur y de forma triangular y por lo tanto es un debate de desarrollo que se ha incorporado y creo que hay una gran agenda de investigación pensando en lo que quiere decir cooperación sur-sur en el primer comité en la creación de capacidades en otras regiones y creo que nos estamos acercando quizás mis colegas puedan hablar un poco más sobre ello existe también la conferencia de construcción de ciberseguridad es una plataforma que puede ayudar a progresar en una visión sur-sur sobre esa cuestión y muy brevemente yo quisiera añadir a lo que ha dicho Luis ahora mismo y estoy de acuerdo que es un modelo muy válido para ejemplificar este centro como dije antes si en el enfoque de riesgo existen consideraciones para riesgos que abordan realmente precisamente esos problemas a los que aluden creo que el resultado del análisis encajará e incluirá una evaluación de todos los aspectos de representación se trata de contar con esos criterios siendo lo más abarcadores posible al principio del progreso y con toda humildad creo que este informe que estamos discutiendo hoy probablemente es un ejemplo excelente de ese tipo de enfoque dado que después de el trabajo de 2021 sobre normas el informe examina el impacto de un evento de ciberseguridad sobre los ciudadanos en todo el mundo y también el resultado de ese análisis y evaluación que esto puede dar un enfoque continuo acerca de los la definición de criterios que se consideran para el análisis de riesgo bien sobre esta cuestión si los países más poderosos van a poder llevar adelante la agenda y los países más débiles no podemos hacer nada y por lo tanto son cuestiones que quizás se pueden discutir en el Consejo de Seguridad como se ha discutido antes puesto que son estados avanzados con su fuerza financiera y militar y por lo tanto ese debate sigue en manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y después de haber examinado toda la información que existe al respecto quisiera añadir una breve puntualidad en cuanto a Pegasus y las herramientas de ciberataques comerciales existen centros concéntricos coordinación regional pero existe otra capa para países que no son aquellos que elaboran esas tecnologías de qué forma pueden desarrollar la capacidad de investigar que en la ejecución de la ley están las responsabilidades pero que como planteamos los valores y principios en cuanto a elaborar operaciones de ciberataques y otras acciones en un ciberespacio porque ahí hay una paradoja que debe desgranarse más y cómo los países en desarrollo pueden cobrar capacidades garantizando que no lo estén haciendo de forma irresponsable y sin rendir cuentas en aras del tiempo vamos a escuchar sus preguntas y luego el panel responderá muchísimas gracias se llama Soneri Bol Míxeka de Kenia soy comisaria que represento comunicación e información para el parlamento me complace que en esta reunión hay una delegación kenyata y en el debate tienen que participar los parlamentarios porque ahí legislamos y formulamos políticas por lo tanto es importante y cabal incluirnos en el proceso mi pregunta es la siguiente soy de un país donde hemos recibido muchos ataques por bandas por banda terrorista de al-Shabaab el ataque más importante fue el atentado de 1998 anticipamos ahora que quizás puedan operar con ciberterrorismo me pregunto si como plataforma internacional cuentan con alguna estrategia o medida que van a implantar para poder frenar y desactivar este tipo de ataques porque ahora simplemente a pequeña escala invaden nuestras bases militares y los sistemas informáticos pero en el futuro quizás utilicen sus mecanismos para crear un un desorden mayor en el país y quisiera preguntar qué podemos hacer para garantizar que no se convierta en una gran amenaza al mundo este tipo de ataques gracias gracias por su pregunta buenos días queridos panelistas me llamo Elaine Lu y soy de Singapur soy participante independiente en el foro IGF me gusta el caso de juventud de Kenia y me gusta la palabra stick stop think and act en fin como ciudadano de este mundo global tenemos mejores ciberprácticas a nivel al máximo al nivel máximo de organizaciones a veces pero a nivel del ciudadano es donde también las mejores prácticas tienen que aparecer y eso está ausente cuando se se ve hoy en día que los ciberdelitos se internacionalizan y quisiera ver si se puede aplicar alguna medida para ver cómo recabamos datos porque cuando solicitamos un empleo tendemos a ofrecer muchos datos y esos datos muchas veces son el acceso al ciber al cibercrimen y al fraude con esa colección el acopio de datos en segundo lugar el ciudadano tiene que desempeñar unas funciones para luchar contra las prácticas de ciberseguridad por eso comparto mi experiencia en el ámbito de la ciberseguridad pero tengo el miedo de ser engañada y qué puede hacer cada ciudadano para protegerse gracias respuestas muy breves de 15 segundos soy el representante de ciberpaz en mi país y quiero compartir con los panelistas que hay diferentes eventos de ciberataques pero además hay desafíos que vemos sobre el terreno duplicando esfuerzos de qué forma podemos garantizar que haya sostenibilidad y impacto sin duplicación de tal forma que los recursos que creemos los podamos compartir con los demás socios y partes interesadas para conseguir la sostenibilidad muchísimas gracias a título de alocución final espero que cada uno de los panelistas hablen o respondan a una pregunta o a las tres si quieren empezamos con Susan muchísimas gracias quiero empezar por la última pregunta de qué forma podemos garantizar que no dupliquemos esfuerzos la semana pasada recibimos el hub pacífico se lanzó la ciberseguridad para nuestra región y es una de las plataformas que se ha puesto en marcha para dar respuesta a todas estas cuestiones intentando hacer lo mejor posible de utilización de nuestros recursos de forma eficiente sin duplicar esfuerzos además los GFC tienen una engana una un mecanismo para intentar colmar las brechas de ciberataques y al mismo tiempo utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible y más productiva posible gracias gracias a la honorable Bishan Miko nuestra parlamentaria antes bueno en Kenia hay un nuevo parlamento con elecciones recientes el año pasado en el año pasado perdón en el parlamento anterior colaboramos mucho celebramos mesas redondas con el comité de las TIC presidido por Boxan y otro panel presidido por Guillermo y hemos intentado afianzar una nueva colaboración en este ámbito en los ciberataques pues existen unas dificultades en Kenia sobre todo en el norte de Kenia hay infraestructura crítica con postes de telecomunicaciones muchas veces atacados por los los hackeadores el comité de seguridad de parlamento probablemente tenga una forma de manejar esto y hemos recibido apoyo internacional de los países con los que colabora Kenia para intentar frenar el terrorismo en el ciberterrorismo también tenemos apoyo internacional en cuanto al acopio de datos hay principios de minimización de datos y que el GDPR probablemente da una respuesta a esto y los países además pueden tener legislaciones internas de país como en Kenia el comisario de protección de datos que imponen medidas y sanciones el año pasado se impusieron 140 mil dólares de multas a organizaciones que estaban robando datos de diferentes personas bien yo voy a intentar responder muy brevemente las preguntas sobre el acopio de datos para mí es una una materia muy cercana a mi corazón porque en los últimos años he pasado la mayor parte de mi tiempo diseñando y aplicando una una solución digital para la CAPI la Comisión de Administración Pública Internacional en los pagos periódicos de Naciones Unidas antes de recoger tenemos que compartir y todos estamos de acuerdo que hoy en día en la interacción de los servicios en línea estamos compartiendo excesivamente mucha información que teóricamente no será necesaria o sea que hay que tender a la minimización de datos y existe la esperanza de que los nuevos modelos como modelos de identificación de identidades donde ya no sea necesario compartir demasiados datos y reducir esa cantidad de datos de la que se hace minería y datos que pueden almacenarse voy a ser muy breve tres puntos para ceñirme a esos tres puntos en cuanto a la pregunta de la sostenibilidad de impactos en primer lugar está la compartir información hay plataformas públicas que piensan en iniciativas para intentar hacer lo mismo pero además el portal civil del GFC es un ejemplo muy interesante sobre cómo la información pública puede ayudar tanto a las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales para que puedan llegar a saber qué pasa en otras partes del mundo y en otras organizaciones en cuanto a la creación de capacidades yo creo que hay otra cosa que también se da derivido del EWG pues fue por ejemplo un seguimiento en respuestas críticas algunas respuestas se publican en el sentido de que a los países a veces dicen que están apoyando un país X o un país respaldado lo dice y por lo tanto hay mucha catalogación lo digo como comunidad de investigación a la hora de llevar un seguimiento de esos tipos de asistencia y finalmente creo que hay un panorama en evolución sobre un mecanismo no es ya cuestión de un memorando de entendimiento hay que pensar en adquisiciones en compras públicas y eso ha surgido en nuestro debate de la EWG algunos países no quieren solo competencia sino que quieren tecnología es decir que cuando haya una compra que no exista una licencia a corto plazo sino que la tecnología esté incorporada durante más tiempo y muchísimas gracias al BPF por el trabajo que ha hecho un trabajo maravilloso muchísimas gracias a todos los que han contribuido en el BPF a todos los que han planteado preguntas y sin duda a los panelistas por un debate tan interesante muchísimas gracias por compartir sus experiencias y gracias a todo el mundo gracias